Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Una muñeca con una que no necesita ponerse porque ella lo es, presentadora, comunicadora, también está en un programa de radio de los más trending que tiene República Dominicana. Cuando hablamos de ella, hablamos de belleza, hablamos del real rostro, de la real actitud y la que espera, espera y las demás que aplaudan. Sandra Merrotal. ¡Qué bonito! Gracias. Bienvenida, mamá. Gracias a ustedes por la invitación, Jessica. Está más bella que nunca. Gracias, mi amor. Dinos primero, ¿cómo vas con tu cirugía? Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, tú sabes que fue un proceso, yo estaba indecisa de tomar la decisión porque he tenido muchos problemas con bajar y subir de peso por mis dos últimos bebés. Y yo dije, me puse dos balones y vuelvo bien gordo porque me encanta comer. Ahora me está llevando el diablo porque no puedo comer. Y nada, tomé la decisión ya que me tenían que hacer una cirugía de salud, me tuvieron que sacar la vesícula. Ahí mismo aprovecho y le dije al doctor, corte todo. Claro, un 80% se lleva. Sí. ¿Cuántas libras lleva? 35 libras. ¡Wow! Mentalmente, ha sido fuerte. Bueno, porque no puedo comer y me gusta comer. Solamente eso. ¿Te dan ansias? No. ¿Ni náuseas? No, ni he vomitado nunca, ni he tenido gases, ni nada. ¿No se te ha caído el pelo? Todavía. A los cuatro días, con todo y punto, estaba trabajando. ¡Wow! ¿Es lo que tengo un mes? ¡Qué fuerte! Digo, profesor. El doctor me dice, de verdad que yo te admiro a ti porque tú me dijiste a mí que a los cuatro días tú te ibas a levantar y que tú ibas a trabajar. Y digo, oye, yo se lo dije antes. Ajá, y botacotá. ¿Y qué es el muchacho? ¿Quién lo mantiene? ¿Fue dolorosa la cirugía? No, para nada. Yo no me tomé tampoco los analgésicos. No me dio dolor nunca. Sandra. ¿Nunca? ¿Tú sabes cómo yo soy? ¡Pájaro, dime! ¡Pájaro, pájaro, dime! ¿Cuánto te faltan por terminar de bajar? Tengo miedo. Ay, que yo no sé. No, pero prepárate, mi amor. Un esqueleto y yo vamos a hacer, mi amor, lo mismo. Mira, ¿por qué me da miedo? Porque tú estás demasiado bella y siento que, honestamente, aguantas más. Sí. Va, hay que dejar la hipocresía de que, no, 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 ella aguanta un poquito más. Y deja que yo retoque aquí, mi amor, que retoque allí, que retoque aquí. Hay que quitar... Tú sabes que eso se va, mi amor, de una. Total, que lo hemos hablado. Tú lo dijiste públicamente, el doctor Climé, creo que fuiste... Sí, él es el que me va a hacer mi cirujano con Dios por delante. Y sé que todo va a salir bien. O sea, que vas a cambiar totalmente. Pero a veces, cuando cambias mucho, las bariátricas tienden a ponerte, entonces, extremadamente flaquita. Es un proceso. No, es un proceso. Incluso, oye, el doctor me dio de alta. Me dijo que puedo empezar mi gimnasio. Tú sabes que me gusta el gym. Yo soy de músculo fuerte, mi amor. Entonces, confía. Confía. No, pero tú vas a bajar y luego vas a volver a estabilizarse en el gimnasio. Con músculo, no con grasa, que es el goal. Mira, háblanos de la transición de presentadora en Extremo, Extremo, a comentarista de farándula. ¿Cómo te sientes? Bueno, te digo que es que es de lo mío. Es de lo mío, claro. Que si tú te imaginas un extremo con una Sandra B. Rocaldi ahora, volvieras a revivir, mi amor. ¿Entiendes? Claro que sí, pero de verdad que es una experiencia totalmente diferente. Me siento yo todo fluido, todo bien conectado. El público me quiere, me apoya. ¿Extremo está muerto para ti? Pero, o sea, es que yo entiendo que Extremo ya como que culminó su etapa. Yo entiendo que ese programa deberían de cambiarle ese nombre. Como que ya la esencia de Extremo era otra. No solamente lo digo yo, lo dice el público también. Y ellos tienen un excelente equipo de chicas preparadas y todo eso. Deberían de hacer otra cosa. Sandra, ¿y cómo ha sido tu proceso de adaptación en directo al show? Ay, qué proceso, mija. Ninguno. Eso fue bien. Desde que yo empecé, Wilson ha sido de verdad para mí un maestro. Un maestro que le agradezco por la oportunidad. Ustedes saben que es un rol totalmente diferente a lo que yo hacía en Extremo ahora. Y yo le agradezco muchísimo. Él me deja ser, él me deja fluir. Cuando algo está mal, él me aconseja. Wilson da muchas boches, la verdad. No, no, no. Es que Wilson es fuerte y yo soy, ya tú sabes, extremadamente fuerte. Yo los respeto para que él me respete. Porque el respeto es mutuo. Total. Es que yo creo que Wilson es muy honesto. Él te dice, quiero mi view. Rompe. No, Wilson es así. Wilson te tira la bola y depende de ti si tú la coges o la sueltas. ¿Tú entiendes? Eso es así. Él te la tira. ¿Tú entrarías a otro programa de farándula? Ay, no. Es que me siento cómoda, que es lo mismo. No, hombre. Ya yo estoy cómoda ahí. Yo no puedo estar brincando tanto y saltando tanto. Hay que estar estable. Ya, yo estoy tranquila. ¿Por qué cogiste el de las 11 de la mañana? Ay, porque estoy con mi pájaro. Amor, claro. Claro. Es que sí. Y tú sabes que la gente no quiere, Jessica, a nosotros. Yo entiendo que la gente se identifica con nosotros. Y fue un proyecto como muy lindo y me siento bien. ¿Vas tres días a la semana? Tres días, cuatro días. Lo que te dé tu gana. No, no, no. Espérate. No, depende, depende. Porque la gente en diciembre ha estado un poquito, tú sabes. Entonces... Esta semana era uno. No. Pero honestamente... Sí está linda, Sabrina. Nada. Mi amor. Pero honestamente, tú sientes que el rating depende ahora mismo de ti con directo al show. Porque después de la salida de Amelia, Ana Carolina, tú sabes que tú eres la figura, mi amor. No, no, no. Ay, no, 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 no. Con tu ventaja. Con tu ventaja. No estamos en de extremos. Esto es un balance. El proyecto me necesita a mí y yo necesito el proyecto. Ok. Ok. Es todo. Ok. Qué manejo. Mira, una licencia de patana. Esa es mi madre, mi amor. Mírenla ahí, mi amor. Esa. Jessica, esto ya es cierto. Mira, esto es así, 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 así. Esa es mi madre. Y la pego, perra. Sí, perra. Mira lo que pasa. Aleluya, gloria a Dios. Eres bruja, te tengo miedo. Sandra, ¿cómo tus hijos manejan las críticas que se hacen en base a ti? Uf, mira, tú sabes que ha sido difícil. Ha sido difícil. Yo tengo cuatro hijos. Los dos pequeñitos no saben. Todavía de todo esto, pero ya tengo una de 21 años que mayor de edad vive afuera. Michelle, que alguno quiera todos los años. Esa es mi mejor amiga. Esa es mi confidente. Esa es la que me dice, me jala. O sea, esa me jala los cabellos. A mí es una niña, mira, que Dios me ha bendecido con esa niña que yo digo a veces, y es hija mía. ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? El problemita está con la del medio, con la de 16. Está en el colegio. Ashley le da el colegio, el entorno de que mamita en las redes sociales, que está viral, ahí viene mami, tiene que sentarse a dar un diálogo, que es psicólogo. Ha sido un poco difícil, pero no es algo lo cual ella no puede manejar. De que las carajitas son crueles en el colegio. Mira, a tu mamá le dijeron cuernera. Pero ella, pero déjame decirte, tiene actitudes responder, porque ella sabe quién es su madre, ella sabe la educación que yo le he dado, a lo que se diga de mí afuera, ella no conoce a esa Sandra. No, que eso viene de casa. Exacto, ella conoce el valor y la madre que tiene adentro. Soy testigo de lo buena madre que eres. Gracias a Dios. Ahora, yo estoy enamorada del chiquito, ese chiquito es malo como nadie. No, ese chiquito me agarró el perrito, mi amor, le dio un zumbón al perrito, que yo dije, él no va a durar a diciembre, el perro. El perro lo va a tener que exposir a 24. Y agarró, mi amor, y él trayó el perro y agarró al hermano también y lo sacó. Yaco le llora a él. ¿Qué? Yaco me dice, mamá, es que él es chiquito, pero es que él me roba mi espacio. Eso. Eso es así, chiquito, que será cuando crezca. Dios. Mira, tú sabes, ay, te gusta el rojo. O como a mí. Hola. Hola, qué linda, yo estoy. Y que lo que tiene el rojo. A mí me encanta. Ay, casualidad, mi amor. Y en esta época, no venga a fingir, mi amor, que te lo dije cuando entré. Arruina, arruina la Sandra, que ya yo no podemos ya con Jessica. Mi amor, yo soy team Sandra Verroca desde cero. Sandra siempre ha sido mi amiga, es verdad. Porque nosotras no tenemos una amistad de redes. Señores, ustedes no se imaginan, miren esa muchachita, que miren, y cuando está guapa conmigo, lo sé. Porque no me escribe, no me da like, no me da nada. Me manda decir cositas, mi amor, con Eudo, porque tú crees que yo no sé. Y todas esas cosas. Pero Jessica, mi amor, mira, yo veo algo y le escribo a Sandra pocas veces lo hago. Sí. Y le digo, en serio, mana, en serio. Le doy su boche y le cuelgo el teléfono, tres meses más tarde. Exacto. Y no me habla por dos meses. Pero ella sabe que la quiero de corazón y que siempre cuando veo algo que no está, aunque seas adulta y tengas tu personalidad muy marcada, yo te veo como madre, como amiga. Y porque viví muchas cosas contigo en de extremo y sé lo que has pasado con tus hijas. Ah, sí, que ese es mi punto débil. O sea, lo vivimos. Sandra estaba ahí y las niñas tenían situaciones personales. Ella había que operarla de emergencia, eran muchas cosas. Y Sandra, por ser tan responsable, estaba en el programa, no soltaba una lágrima, pero estaba loca por irse. O sea, son muchas cosas que nosotros vivimos. Y yo viví con Sandra la peor estapa de extremo. Sí. Y vivimos muchos maltratos en de extremo, estemos juntas. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Que tú me decías aguanta, ella decía no, y que esto no es para mí. ¿Te acuerdas? Sí, ya esto no es para mí, porque que ya yo tengo un nombre, o sea, una falta de respeto. Y fueron muchas cosas, tú sabes, que no la vas a sacar a conclusión, pero aquí estamos, mi amor. Y estás rompiendo. Y ya no estamos en ese barco que te dije, uuuh. Ya lo tengo. Sandra, ¿no te sientes forzada de estar en tantos programas? Pero para nada, mi amor, yo tuve demasiado tiempo tranquila, me preñaron. O sea, la gente decía, di que ya se desapareció, mi amor, le viene Sandra Verrocarr como el ave fénix. Sí, es verdad. Que me lo voy a... Vi un videíto donde Crazy dijo que quería una niña. Crazy nunca querió tanto. Me deje de querer. Lo primero es que él no da hembra. Y lo segundo que ya, que es tanta paridera. No, ya, ya. Ahí están Michelle y Ashley, J, Lodel, también. Dime, tú te imaginas yo, ¿cuántos son todos juntos en total? Todos juntos, déjame ver. Cuatro, cinco, seis. ¿Seis? Sí, seis. ¿Seis, seis, seis? ¿Seis? No, mi amor, ya lo de más avaricia. Sí, mi amor. Un equipo de baquebuna ahí. Ustedes tienen una banda, imagino. Hasta el momento, porque ahorita viene... Jesús, señor, reprenda. Mira, Amelia, que te quiere, y siempre ha sido tu team. Sí, sí. Y con altas y bajas se han defendido y se han cuidado mutuamente ambas. No, mira, es que lo de Amelia y yo es como entre el amor y el odio. Es una cosa que nadie entiende. Sí, pero es que Amelia y yo venimos desde abajo, hemos pasado de todo en estos medios. Y gracias a Dios y al público, ¿verdad? Que sí, sin ser muchachas que entramos a los medios preparadas. Hoy en día, mi amor, mira, hay un antes y un después de Amelia Alcántara, hay un antes y un después de Sandra Berrocal, que muchos ignorantes no lo quieran aceptar, se respeta. Pero Amelia ya sabe que ella es mía. Al fin y al cabo, aunque lo chimoso y la gente que ella tenga al lado también, ella sabe. Está aquí ya. ¿Y por qué? Porque te defendió a ti. Sí, pero que ella me defiende siempre. Pero mi amor, es que tú sabes que Amelia es fuerte. Yo respeté su opinión, pero es mi esposo. Porque yo no entiendo la gente, yo no me he divorciado ni nada. Y la gente que tú eres una buena consciente, que tú te divorciaste, ¿y en qué momento? A mí me divorcian, me pegan amarillo, me hacen de todo sin yo darme cuenta. Pero tú la entiendes, tú sientes que fue que ella por quererte cuidara a ti, de no dar rabia con él. Yo la entiendo, claro que sí, pero también me pongo en la posición como esposa, tú me entiendes. Porque con Chole, es que Amelia es fuerte, pero se respeta su opinión. Y que la gente no conoce lo que pasa entre cuatro paredes. Exacto, y se respeta su opinión. ¿Hablaste después de ese comentario? ¿Hablaste con ella? ¿Con quién? ¿Con Amelia? No, ella me escribe, pero tú no conoces a Amelia. Amelia me escribió y me dijo, manita, perdón. Y digo yo, ¿qué hiciste? Una Amelia asada. O sea, acabé con Crazy. Digo yo, ok, está bien. Sí, me lo dijeron, le dijeron. Bueno, se puso a la de amor. No, 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 ella es muy honesta. Es real. Amelia es muy honesta. Sandra, ¿qué entiendes tú que ha sido la clave para mantener la relación con Crazy? Porque amor no creo que sea. Tiene que haber algo más. Comprensión. Comprensión. Fue difícil, fue difícil. Mire, son 12 años entre altas y bajas. Ustedes no se imaginan todo lo que nosotros hemos pasado porque yo no soy un cachú. Yo lo digo, yo no he sido nunca una santa, pero aquí estamos. Tenemos un hogar hermosísimo que lo hemos sacado adelante hacia Dios primero y los dos ahí batallando. ¿Y ustedes han ido a terapia o no? Una vez lo hicimos, sí. Te lo digo porque aparte de que quizás la gente ve esto como contenido, novela. Ustedes son una relación y son una familia. Exacto, totalmente. Entonces quizás hay gente que necesita como un consejito, tú sabes, de conchole. Yo veo que ellos superan muchas cosas, pero yo no, no. Es que hemos ido a la familia entera, a los niños, él, yo, porque es que él es que es sana. Claro que sí, totalmente. Y eso nos ayudó en un tiempo muchísimo a nosotros. ¿Pero han ido de pareja o cada uno por su lado? De pareja, los niños y así. Tamara Martínez dijo en Lo Incorporado que Crazy le tiraba todo lo que se moviera. Exactamente fueron sus palabras. ¿Qué tú sentiste cuando escuchaste ese comentario? No, me sentí mal, no te miento, porque un día antes ella estaba conmigo, que yo entiendo que si tú me admiras, yo tengo de, necesito decirte algo porque no te lo digo en persona. Pero ahora mismo este medio está una mierda. Yo quiero like, yo quiero view, mejor voy, lo digo en un programa. Y al final para después escribirme y de mentirlo, decirme es mentira como ella lo hizo. Porque me escribió y lo hizo. Y yo le dije, mana, no pasa nada, estoy ocupada, no he visto nada, estoy trabajando. Entonces, eso hace ver que uno no puede confiar ni llevar de lo que ven los medios. Totalmente. Hasta donde tú entiendes, mi reina, tú crees 100% honesta, que el medio es capaz de llegar ahora mismo la plataforma por view. Te hablo de la siguiente manera, y voy a ser sincera. Sin tabú, que lo estoy cambiando, lo estoy limpiando, si ven el contenido lo estoy cambiando un poco más. Por muchas cosas, entiendo que uno quiere crecer yo, como persona, el programa Jessica, las marcas, cosas. Estoy tratando de que me entre dinero sólido por otros lados. Y con Jessica en punto, si te das cuenta, es un programa muy sano, mama. Y totalmente diferente. Muy, sí. Otra élite. Totalmente. Te estoy hablando de que aquí te tocamos el tema, pero no somos incisivos. Si te das cuenta, te echamos, pero es lo que está, pero nunca vamos a hacer un comentario hiriente. Jamás. Ni falta de respeto tampoco. No, 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 es que no. No, no, no. Ninguno de nosotros es así, ni es la dinámica del programa. Jamás. Pero me da hasta miedo porque a veces digo, diablo, loco. O sea, a veces yo veo un programa y siento como, si yo no digo, te cogiste con no sé quién, hiciste esto, no pega el programa. Entonces, hasta dónde tú sientes que va a caer la comunicación por buscar de repente una vigencia en YouTube. Porque quien consume YouTube no es radio convencional. Es lo que te iba a decir. O sea, el YouTube tiene su público. Esto tiene su público. La gente dice, ah, que la televisión, la televisión tiene su público. Yo voy a Estados Unidos y la gente mira a los viejitos. Te aman. Personas que te dicen, mira, Sandra, qué bueno que regresaste otra vez a la televisión. Tiene su público cada cosa. De verdad que me da mucha pena porque va a ser un contenido que se va a mantener así. Perdón por la palabra, basura. Porque eso es lo que funciona. Lo digital es eso. Si tú vienes a decir una entrevista, hablar de cosas bonitas. Totalmente de acuerdo contigo. De dar un buen mensaje, no te lo van a consumir el contenido. Lo que van a consumir es, mira, te hizo esto, esto. Entonces, mira, yo en ese mismo caso con esta muchacha que yo tuve el inconveniente, yo dije una palabra que aquí mismo lo dije. Le pedí disculpas porque yo soy así. Yo soy una persona que cuando yo hago algo mal, yo lo reconozco. Y eso es de ser humano, ¿me entiendes? Eso es cuando un ser humano es bueno, reconoce cuando falla. ¿Me entiendes? Lo acepto, eso es lo mejor. Y eso fue lo que sonó y por eso fue que ella se incomodó y todo esto se salió de control. Sandra, da fuerte. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Ahora, ¿qué hacemos? Seguí para adelante, porque entonces. Me encanta la actitud. No, porque la estoy mirándole a la cara porque yo sé como ella. A mí me encanta la actitud del pájaro que te dice, Sandra, ¿qué entonces, amor? Sí, mi amor. ¿Qué hacemos, amor? Y el palo está dado. Honestamente, ¿te hubiese gustado ahorrarte el bochinche de la semana pasada? Es que yo no busqué nada, mi amor. No, yo sé. Pero. Déjame decirte. Ok. Yo no busqué nada. Yo no busqué nada. Yo estaba tranquila que los problemas llegan a mí. Entonces. No, no, no. Bueno, es que tú no me viste a mí haciendo un mediatur afirmando de que hubo una relación con ellos dos, de que nunca. Ah, que tiraban cositas, pero ya sabes porque eso salió a la luz pública, ¿me entiendes? Eso salió de su boca y de la boca del mismo Crazy. Y yo lo afirmé. ¿Qué voy a hacer? No es que ya estabas ahí. No, ¿por qué voy a hacer? Ya. Lamentablemente. Se lo pregunté a Crazy cuando vino y te lo pregunto a ti. ¿Qué pinini? Que siempre ha tenido problemas con usted. Siempre lo menciona. Siempre le hace memes. Y ahora creó una conversación falsa sobre lo del vestido rojo, etcétera, etcétera. Ay, el vestido rojo. Miren, el vestido rojo. Qué coincidencia. Comenta aquí debajo. ¿A cuál le queda mejor? Ay. 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 A ver. Ay. Y en que participa. Yo sí me entiendo. Mira. A mí me gusta el rojo. A mí me gusta el rojo ahora en esta época navideña. Incluso mi casa está llena de todo rojo. Todo rojo. Es que rojo bello. Por eso fue el comentario. No, no. Este comentario como viene. Mira, tú sabes que me sorprendió. Que él lo aclaró. Él lo aclaró después. Y él mismo, todo en un charlatel. Es que yo sabía que eso era falso. Y ella lo sabía también. Pero ella quiso montarse en la ola, en el sonido. Pues entonces, si tú das como martillo, aguanta también como martillo. ¿Entendés? Y la mía es un martillo. Entonces, a mí yo doy durísimo y cuando me dan tengo que estarme tranquilita. Para ser martillo hay que saber ser clavo. Bueno, mi amor. Si tú das, tienes que saber recibir. Bueno, entonces, mi amor. De ambas. Exactamente. No querés siempre, todo el tiempo, ser martillo. Y cuando vienen a clavarte, querés como que, no, aguante. ¿Por qué no sacas un proyecto tuyo sola? Creo que tienes todo para hacerlo. Ojo, con respeto a dónde estás. Pero yo entiendo que tantos años de experiencia y el sabor lo tienes tú. Que en vez de crear contenido, inclusive, a ellos yo se lo digo. En su cara. No van a estar conmigo para siempre. Pónganse las pilas en sus vainas y arranquen a hacer sus proyectos. ¿Verdad o mentira? A todos. A ti te dije, ponte para tu YouTube, ponte a crear contenido. Sí, mi amor, ponte para tu YouTube porque a ti la gente te quiere, mi amor. De verdad que sí, ponte para tu YouTube, mi amor, claro. Pero miren la diferencia. Yo estoy diciendo, dale, 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 crea, crea, rompe. Ah, pero es que a ti te gusta que la otra persona que esté al lado tuyo crezca, mi amor. Totalmente. Por eso tú eres la diferencia. Y mientras más ellos rompen, mientras más ellos rompen, yo crezco. Si ellos rompen, ellos me alimentan a mí. Claro que sí. Y viceversa. Claro. Yo entiendo que tú tienes toda la capacidad de en vez que, ojo, amo tu trabajo en directo al show. Ay, yo lo sé. Al 100. Y yo consumo el contenido de directo al show. Y tú sabes que te he llamado varias veces por decisiones que iba a tomar y todo eso. Y entonces tú me hiciste. Porque soy mamá de Sandra. Le pediste consejos a Jessica. Siempre, ella lo sabe, siempre. Y siempre le dije, es tu futuro y tienes que hacer esto para que rompas. Y ahí está, y das palos. Sí. Entonces, oye la vuelta. Yo entiendo que en vez de estar en tres, quédate con uno, por ejemplo, que es tu base, aunque los otros también estés rompiendo, y de otros saca algo tú. ¿Lo harías? Sí. Sí, claro que sí. Eso está por venir eso para allá, para el Simón. Tú tienes toda la capacidad de hacer algo, puede ser hasta semanal, algo tuyo, donde tú puedas salir de tu zona de confort de ahora y hacer catarsis y demostrar que tú puedes hacer hasta una comedia durísima. Ay, me quieren buscar para el teatro porque en el teatro no hay dinero, mi amor, y ya yo, ya yo, ya yo, ya yo pasé su opinión, mi amor, yo no puedo. Sí, pero el teatro te da prestigio. Ay, sí, Jessica, ya vienes tú con tu prestigio, con tu cosa, sí, pero mi amor, mi amor, lo sé, lo entiendo, pero ahora mismo no estoy en eso. Dinero, amor. Los contratos de las marcas. ¿Y por qué tú no haces obra? Yo por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, te explico por qué. Porque tú eres mi amor. Sí, pero oye, ¿por qué? Porque yo me paro a las siete de la mañana, me maquilla, he ido a mi casa a las ocho, aquí estamos a las diez, aquí estamos a las diez, salimos a las tres de la tarde y grabo Jessica, grabo Jessica Pereira sin tabú. Hoy tenemos grabación a qué hora? Sí, Jessica, pero tú tienes que salir de tu zona de confort también. La gente te quiere ver en un cine también, mi amor, y una obra. Es que yo siento que aquí mucha barca poco aprieta. ¿Y para qué tú me estás mandando a hacer obra? Porque tú no me estás en radio, perra. No, 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 no. No, pero protagónica, lindo, protagónica. En cine, sí, muy bien. Su maya, su maya es mía. Y con esa actitud y ese empoderío, está loco, o sea, se come el cine. Mangonió a Bolli en una película, la única que, digo, mañanero. Bolli. Sí, no, la única que manganió a Bolli en el cine es yo, Sandra. ¿Te mudas para acá? Mi amor, mira, yo estoy aquí, estoy en el Cibao, estoy en Chino un día, estoy otro día en Nueva York. No sé cómo lo haces. Yo estoy, mi amor, a donde hay trabajo. Tú sabes que Cresce se levanta esta mañana y me dice, de verdad, y digo yo, dime, Dios te bendiga, yo te admiro. Y digo, oye, pero ¿y por qué? Me dijo, yo no quiero que tú te... Y digo, yo no venga, échame bendiciones, no venga de que tú me enferme, que ahora no se puede enfermer. En enero sí, pero ahora no. Le dije, me dice, yo no sé cómo tú puedes, tú estabas ahorita, mi amor, trabajando, mira ahora. Y digo yo, sí, Dios está conmigo. Es así, una batida, mi amor, de guineo. Si tú pudieras borrar algún momento de tu carrera, por X o por Y, ¿qué momento borrarías? Mi Dios, es que han sido tantas cosas. Dame uno. Uno que tú dijeras, desearía borrar esto de mi vida porque no había necesidad yo vivirlo. Uno puede borrarlo. Ese cuento de que la madurez de haber pasado, no me veo con ese cuento. Tú sabes, Jessica, que cuando yo inicié en los medios fue de las manos de Bebeto. Bebeto tenía un equipo de trabajo que a la misma vez Fios Rodríguez, en su momento le hizo mucho daño a chicas como yo que estábamos iniciando. Nos cerraron muchas puertas. Y en ese momento yo entendía que yo no había tomado la mejor decisión de entrar a los medios así. Pero el tiempo de Dios es perfecto porque mira todo lo que pasó. Luego nace, renace de extremo a extremo y a mí me llaman. Y digo yo, ¿por qué? ¿Qué me llaman? Si saben que yo no estoy preparada que lo que yo voy a hacer es ahí en ese programa. Y yo digo que cuando algo está para ti, cuando tú naces con esa luz, mira, yo me pongo a ver programas de antes y digo, y esa soy yo. Y de verdad, ¿y cómo ha sido esto? O sea, que a veces ni yo misma me lo creo. Y sí, yo borraría eso, esa mala experiencia de todo lo que yo viví en ese tiempo. Dijiste en tarima para finalizar. Ahí viene ella, mi amor. Cuenta, hermana. ¡Niau, niau! Recurso de animación, amor. Yo no dije nombre. Porque si tú me tiras, todo el que me tira a mí tiene que saber que en esta nueva versión, mi amor, yo no me le quedo calla a nadie. ¿Tú bien? Hasta que tiene que ser, mi amor, que yo me mantengo. Pero llega un momento que yo exploto. Si tú y yo estamos animando, que es lo que tú vienes a revivir y que me gusta Colombia y que me importa a mí que te guste Colombia. ¿Esa fue María Chiquitón? Exactamente. Entonces, para que tú me puse a la boca. ¡Esa marte salió! Claro. Estamos animando todo bien. Dije, mira, comadre, a mí me encanta Colombia. Y digo, oye, más o menos, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Pero y qué él quiere decir con eso? Pues, ¿cuál? ¡Ay, no es tan angelical, madre! ¡Ay, amor! Mira, la contorrita está ahí, ve, muerde el dedito. Es que aquí no hay maldad. ¡Ay, no, no, no! ¡Ya, sí! Entonces, Tim, ¿cuál eres, amor? Sandra. Ajá. Yo no, yo soy Tim Crazy. Crazy, crazy. Yo soy Tim Crazy. Porque yo... Ese tuvo al hilo así. ¡Al hilo! Si esa nota de voz, mi amor, hubiesen sido nuevas, ¿qué tú crees que hubiese pasado? ¡Ay, ya! ¿Qué tú crees, mi amor? Sandra, por eso yo soy Tim Crazy. O te ha pasado por mucho. Imagínate que hubieran aparecido. ¿De verdad tú crees, sin ser objetiva, se hubiera acabado la relación? Totalmente, claro que sí. Pero yo lo dije, si tú me demuestras que esa nota de voz es reciente, es nueva, yo pongo el divorcio. ¡Ay! Por la salud de mis cuatro hijos. Si esa nota de voz hubiese sido reciente, porque el primero fue de dos años y que después de dos meses. Reciente. Eso fue viejo, de hace siete años. Bueno. Coño, pero mira, es fuerte. Un teléfono, siete años, una grabación. Está fuerte. Hay que estar muy oficiado, muy loco. Ni el celular de Meli Melo, ¿oíste? Aguanta. Aguanta. Siguiente que sí, mira, amor. Para más decirte. Sandra, en el momento que estabas como quien dice quitada de los medios, o sea, tanto, ¿tú sentiste o cogiste presión de que tu tiempo había pasado? Nunca. 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 Porque yo, mi amor, hasta preñafatura. Nunca. Gracias a papá Dios. No, te lo digo porque tú sabes que mucha gente dice como que, ay, ya se le fue el brillo. Ah, no, ya se le fue el brillo. Porque eso fue cuando yo salí de extremo también, que ya se murió. Mentira, mi amor. El único que me pone y me quite Dios. Mira, tengo para decirte, y ustedes también, lo anuncio por aquí, si no lo hemos dicho. Sí, 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 yo no sé qué, pero sí. Ok, estamos creando algo nuevo para mi canal de YouTube con este servidor, con Giancarlos Actívate con los Famosos, las famosas encuestas que él hace, que es lo que más interacción coge en sus redes sociales, todo rompe, pero en las encuestas de él son asesinas. Tu carrera se la debe, mi amor, a Jessica, no al parchar. No al parchar. O de la vuelta, mamá. Ayer, ahí fue el sábado, él duró tres horas y entrevistó a más de 37 personas. No estoy en esa vista, esto está todo documentado. Pero yo te estoy creyendo, porque yo te estoy mirando. Ok, a más de 37 personas en la calle, y va a salir, pero el pueblo, mana. ¿Que me acabaron? Es que no me pueden acabar, mi amor, porque mira, y si es verdad que me fui a la República Dominicana. Tienes que ver el contenido, porque se te van a salir lágrimas cuando lo veas. Ay, no me asusten. De cómo el país te defiende a ti. ¿Y cuándo va a salir eso? Hoy a las 7 de la noche. Ay, Dios mío. Ay, baby. ¿Sí o no? Sí. De cómo te defendís. Las mujeres pasaban comiendo empanadas. Soy Tinsandra. Con el cacho. Es lo máximo. Él se montó en guaguas anunciadoras, taxistas, Uber. Ay, eso me va a salir caro. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Así que chequé. Mor, te bloquearon. La factura. ¿Quién te bloqueó? Lo bloquearon. Me dejaron de seguir. ¿Y te dejaron de seguir, mor? Sí. Ay, hombre. Para que sigas diciendo que es tu amiga. Ah, que tú tenías que estar neutro, amor. Míralo ahí. Te jodiste. Es el problema. Ahora no va a aplicar buena Colombia. Él tiene que ser como es. Y lo va a Colombia. Él tiene que ser como es. Sandra, esta es tu casa. Cuando te dé tu maldita gana vuelves a venir. No, pero mi amor, tú no sabes lo que tú has dicho a cada rato. Vengo yo para acá, mi amor. Claro. Cuando quieres desahogarte. Estamos a la orden para lo que necesites. Te respeto. Te admiro. Te quiero mucho. Y no es una amistad. Es que amiga está rompiendo y mañana digo, qué aburrido. No. Es amiga de verdad. Sigue brillando. Sigue rompiendo con luz propia. A veces, uno por exponer sus relaciones, y me incluyo, hace daño. Porque tú no puedes. ¿Cómo quito ya? No me acabes a mi pareja si ya yo la expuse. Ya eso pasa. Pero lo que pasó, pasó. Y si tú tienes, y lo dije al principio del show, cada pareja tiene sus acuerdos y tiene su forma de manejarse en lo que sea. De repente, lo que a él le molesta, que deje la puerta del baño abierta, a ti no. Y si ustedes llegan a acuerdos, no cosas malas, no se vayan por el lado malo de lo que sea, de que si los ponen en redes, de que si no, de que si se van de viaje y hacen lo que les dé la gana, si regresan y se van a casar, si no se permiten, si se permiten, lo que sea, mientras tú seas feliz con tu pareja, que te importan los demás. Pero eso es lo que te quería decir. Es decir, Crazy y yo hace tiempo, hace un tiempo que tomamos la decisión de sacar nuestra vida personal de las redes sociales. Incluso inventaron que no estábamos juntos porque él estaba en Nueva York en un sitio. Mentira, estábamos en el mismo hogar. Porque no nos ven una foto juntos, ¿no? Ahora que nosotros, mi amor, estamos más unidos como familia porque ya no vivimos para demostrarle al público que somos la mejor pareja cuando éramos los más infelices y los más desgraciados los dos. Ahora todo el contrario. ¿Entiendes? Porque ya no vivimos para la gente, vivimos para nosotros. Cuando pasó este bochinche, yo lo llamé y le dije, ¿tienes dos minutos para decirle si es cierto verdad o es mentira? Y Sandra, la privacidad da paz. Pero, mi amor, claro que sí, claro, totalmente. Pues te quiero, mamá. Jessica, gracias, mi amor, chicos, gracias. Dios los bendiga. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.